¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Edita ¿Qué compraste? Edita Sí, pero además de la bebida, yo pienso que tengo calma ¿Qué tienes ahí? Ah, lo que siempre compras. ¿Quieres que vaya a ver el qué? ¿O si no te va a querer también? Oye, Claude, ¿tú vas a querer comer lasaña? Ajá Y así no tomas, no comes pan ni tomas 11, sino que tú 11, es 11 cenas y comes lasaña Ah, ¿te parece? Sí Además mañana tienes tu desayuno, en el colegio, y me van a dar un regalo No 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 Ok ¿Por qué están los cabos? ¿Qué oendo? No César Noticias No 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 Gracias.